Nadie quiere dar un poco de amor A mi pobre vida Y a todos los de ellos se alejan de mí Me encuentro muy sola Ese cielo azul se esconde de mí A lo más profundo Ya con su fulgor no quiere alumbrar Mi camino oscuro Me siento perdido sin pez y la voz Y así me esperan A brisos que cubren filiblas de cielo Con su manto negro Y hasta las estrellas que me encaminaban Se fueron muy quedo Solo queda mi alma llorando las penas De mi desconsuelo Nadie quiere dar un poco de amor A mi pobre vida A todos los de ellos se alejan de mí Me encuentro muy sola Ese cielo azul se esconde de mí A lo más profundo Ya con su fulgor no quiere alumbrar Mi camino oscuro Me siento perdido sin pez y la voz Me siento perdida sin pez y la voz Y así me esperan A mi sopa pobre en tinieblas de cielo Con su manto negro Y hasta las estrellas que me encaminaban Se fueron muy quedo Solo queda mi alma llorando las penas De mi desconsuelo ¡Gracias!